Dice que calcula el número de bloques necesarios para construir una torre con lo de la figura de la página 60 que tenga 50 pisos Entonces te ponen 1, es esta sucesión, 1, 5, 9, 13, 17 Tiene 1 aquí y luego tiene 4 por debajo, o sea 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y luego... Bueno, que esa es la sucesión Y me preguntan... ¿Pero ese dibujito qué es? Que tenga 50 pisos Ese es el dibujito de la página 60 ¿Ah, ese es el piso? Sí A ver, tiene un cubo Le pones otro debajo Y le pones 4 alrededor ¿Vale? Otro por aquí Y por detrás otro Entonces 1, aquí son 5 Luego 4 más por cada lado, 9, 13, 17 y así Para que tenga 50 pisos, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarlo 50 Tengo que calcular a 50 Entonces, sé que el primer término es 1 y la diferencia es 4 Entonces calculo a 50 Que sería a 1 más n-1, 49 por 4 197 Y sustituyo la fórmula Ese 50 sería a 1, que es 1 más 197 Por 50 partido 2 Marían falta 4.950 cubitos 4.950 cubitos Y una buena 3.950 cubitos